Vecino, Sánchez, se la lleva Vecino, no puede, con el topo Cáceres, traba calzada Damonte Al ataque nacional otra vez, por este costado El centro que buscaba Vicente Sánchez Venega se quedó, Biudé se resbaló, ¡Gol! 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 ¡Gol del bolso! ¡Gol de nacional! Tabaré, Biudés Un resbalón, no fue caída, fue gol Libertad 0, Nacional 1, en casi 10 minutos de juego Excelente, Biudés Porque él, primero Amaga, y después él recupera Corta un pase que fue de afuera hacia adentro De esos que no se deben dar Pero que pocas veces Se encuentra aquí La oposición del propio delantero Que a veces no Tiende A aplicarse en este tipo de cuestiones Después se resbaló el golpe de fortuna tal vez Porque le quiso pegar fuerte y con la otra Se la elevó al arquero No necesitó De ningún auxilio del compañero Sí del rival Biudés Muy celebrado por Gallardo El gol de nacional Reacciones Marley Cáceres Aquino Allí se manda Aquino Lo acompaña Bonet Otra vez para José Núñez Aquino para Bonet Centro, el gol de Velázquez Ahí va el centro Gol 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 De libertad Lo empató Pablo Velázquez Uno libertad Uno nacional En Asunción Bueno, casi era No digo obvio Pero por el trámite No es algo incoherente Digamos Esto Más allá de que hay una Mínima Fatalidad Una equivocación del arquero Ya que no es una jugada del todo pura Digamos Sí el desborde Lanzando a Bonet Allí Y el arquero que se la entrega A Velázquez Nacional Hizo mucho Uno es A veces Lo que te dejan ser ¿Cuándo y cómo te dejan ser? El córner para Libertad Va al centro Núñez Y otro córner para Alguma Tres minutos más Tres minutos añadirá El juez Omar Ponce Va al córner Busca el triunfo Libertad Arriba Cáceres Le quedaba A Santana Recuba Balón a la deriva Cáceres Gol Gol De Libertad El topo Víctor Cáceres Le da el triunfo Algumarela Libertad 2 Nacional 1 En el final Muy feliz para los de Burrichaga Y uno podría decir Ser oportunista Y decir fue merecido Pero bueno ¿Qué hizo Recuba? La pelota se le Trabó entre las piernas La derecha Le termina pegando En la izquierda Y Cáceres Que estaba allí Primero en la pelota detenida Pero que no se desentendió De la jugada O que venía Más bien Retornando Gira Y pone la pelota Contra un palo Por cuidar Te descuidas La gran celebración De Burrichaga Y de toda libertad Muy quedado Se frenó Nacional Y regaló el partido